chico oye ay Dios mio que es tan bonito los arboles el sol, el cielo Inspirado como para cantar Es que nada me pinto Y con ustedes, la cantante Gloria El pescador habla con la luna Juega con los mares No tiene fortuna Solo su atarraya A mí, definitivamente te estás volviendo loca Y con esa pinta llegarás a ser la cantante más famosa Pero de chimichagua En serio, hermanito En serio, ¿tú piensas que yo puedo ser la cantante más famosa de chimichagua? Bueno, yo no quiero ser pájaro de mala huella Yo que tú, dejo de soñar ¿Verdad que soñar no cuenta nada? Yo que tú, dejo de soñar, marita Ese mundo me ha dicho Muchas personas me han dicho que de soñar Pero yo he visto casos Como el de la niña Emilia Ellas le decían que dejara de soñar La que canta porro Ella es una humilde igual que yo La que canta Mi papá tenía un defecto Que no se aprieta el calzón Ya, 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 ya Yo no sé quién es ese Lo que sí sé es que me voy Y deja de soñar que te vas a volver loca ¿A quién se le canta aquí? ¿A quién se le da la gracia? ¿A quién se le canta aquí? ¿A quién se le da la gracia? ¿A los que vienen de afuera? ¿A los dueños de la casa? Ay, qué bueno, esa canción Hermanita Tu cantarías bien ¿Sabes? Te he visto soñar aún despierta Conmigo puedes contar Para lo que quieras Yo te apoyaré y te ayudaré En lo que pueda ¿Para qué sigo soñando? Muchos han dicho que no Pero yo quiero Recuerda que si lo puedes soñar, lo puedes lograr Y no dejes que nadie te perturbe Ni que digan que sí, que no, que Tú puedes y vas a llegar lejos Tengo que ir Hola señorita Mayerly, ¿cómo estás? Hola Cami, ¿bien y tú? Mayerly, ¿tú me puedes ayudar con algo? Mi hermanita Gloria quiere ir a la ciudad A perseguir este mundo de la música A ella le gusta cantar y quiere ser una excelente cantante ¿Será que tú me puedes ayudar con eso? Si yo pudiera, te ayudara Pero mis padres no me dan permiso para ir sola Además Gloria no está preparada para ese mundo Todo es tan diferente a este carpucho Pero es que no te pido que vayas con ella Simplemente que me digas Dónde hay que comprar los tiquetes Dónde va a llegar Cómo es todo por allá ya que tú has ido Mira Te regalo ese etiquete Siempre lo llevo conmigo para recordar de dónde son mis orígenes Gracias señorita Mayerly Se le va a alegrar la tarde a mi hermana Gloria Nos vemos Chao Mi papá tenía un defecto Hola hermanita Te tengo una sorpresa Cierra los ojos No, ¿para qué Camilo? Confía en mí Está bien ¿Qué es eso Camilo? Tus sueños de ir a la ciudad están allí Hermanito Seguro que no te desfrazaré El pescador habla con la luna Juega con los mares No tiene fortuna Solo su atarraya Así es que me gusta verte Feliz No tiene fortuna No tiene fortuna Habla con la luna Hermanita Te vas Te vas a la ciudad Recuerda que tú eres grande Gracias hermano Nunca te voy a defraudar Así será Amiga Chao Te quiero Que te vaya bien Yo también te quiero Amiga Chau 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 El pescador habla con la luna Juega con los mares No tiene fortuna Solo su atarraya Flavia Escuchito ¿Cómo estás? Hola, no tan bien ¿Y eso por qué? ¿Qué te pasó? Lo que pasa es que Es que yo quiero ser cantante Ah, pero eso no es problema ¿No es problema? No, yo te puedo ayudar Sí Sí Ay, por favor, ayúdame Yo soy representante de famosos, mi amor ¿En serio? Claro Pero Necesito algo porque También tengo que comer, mi amor Ese es el problema Que no tengo dinero Ah, pero tú me puedes pagar con otra cosa ¿Con cuál? Dime Con cariñito Tú me puedes dar cariñito, mi amor Estás muy bonita Claro que no Puedo tener los deseos que sean menos eso, ¿viste? Chau Ándate Ándate ¿Cómo estás? Adelante ¿Qué te Somebody? Buenas 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 ¿Qué es una situación famosa la gente? Sí ¿Qué te puedo servir? Hola, soy Gloria de Chimichagua Mucho gusto Soy Yusin Mariela, representante de la disquera Yo vine aquí a ser cantante pero famosa Mira hija, quiero comentarte El mundo de la música no es tan fácil como piensas Hay personas que de pronto pueden venir con malas intenciones Y te pueden engañar No, si mi papá me enseñó hace fuerte Y ya sabes, me defende bastante Me gusta que tu papá te haya enseñado eso Pero en estos momentos no te puedo ayudar Porque ya estoy representando a una joven Que también tiene esos mismos sueños que tú Y en estos momentos no te puedo brindar la mano Con ese sueño que tú tienes Pero te puedo hablar con mi jefe Él te puede colaborar Pero después te podría avisar A ver qué día puedes volver a venir acá a la disquera Sí, ah bueno yo espero, gracias Bueno, que te pongas un feliz día Chao Chao Está bonito Buenas Dime adelante, pasa y lo leo ¿Cómo está? Bien, hay que verte Hola ¿Cómo estás? Adelante, siéntate Contenta que me llamaron ¿Qué más? Sí, estuve hablando con un compañero del trabajo Tu caso Y tengo excelentes noticias Sí Sí, hija Estuve hablando con mi jefe Le estuve comentando tu caso Y me dijo que te llamara Por esa razón estás aquí Entonces vamos a verlo para que él te conozca Y puedan tener un diálogo y determinar qué vamos a hacer contigo Vamos, vamos enseguida Hola, gente, ¿cómo estás? ¿Cómo está? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Bien, gracias a Dios Le traigo a esta niña Ella tiene un sueño loco de ser famosa Ella llegó a mi oficina Siguiendo ayudas Pero en este momento yo no le puedo colaborar Porque estoy atendiendo a otro caso con otra niña Entonces Te la tengo a ti a ver tú qué decir Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien ¿Cómo te llamas? Gloria ¿Tú sí me vas a ayudar? Claro que sí Pero necesitamos primeramente Necesitaríamos primeramente que nos cantes A ver qué tanto talento tienes Ah, no, sí Yo le canto Dele Mi papá tenía un defecto Que no se aprieta el calzón Para ahí Gloria, te felicito De verdad que bien cantas Vas a ser una gran cantante Muchas gracias Bueno, no se digan más Desde mañana comenzamos la grabación Mañana mismo Mañana mismo Y la creadora de los premios Los Nuestros Caribe Es Gloria Un fuerte aplauso para ella Gracias El pescador El pescador El pescador El pescador El pescador El pescador Quiero